Yo creo, además, siguiendo con lo que comentabas, que va a fomentar la competencia, porque realmente para, si al final el sandbox va a ser realmente un revulsivo para la innovación y solamente se van a aceptar los números de proyectos determinados que estén maduros y que estén fuera, se tendrá que poner en marcha para poder entrar y para poder demostrar que sus proyectos merecen apenas ser evaluados. Yo creo que va a ser en ese sentido muy positivo. A mí me preocupaba, pero la verdad es que hoy, viendo a los supervisores, me voy más tranquila, la comunicación y que también obviamente tiene que estar la Agencia de Protección de Datos, que tiene que estar, se el plan, el planamiento de capitales, todo esto, porque efectivamente y en el sustentivo, porque no lo digo, si una empresa va a empezar a hacer cosas que sabemos que están en la línea de la regulación o que incluso están en el abuelo de la regulación porque no está regulado, pues mejor que lo hagan con la luz del supervisor a que lo vayan experimentando y fuera con consecuencias que uno nunca puede prever. En ese sentido, yo sí que creo que va a fomentar muchísimo la competencia y que, ojalá, en España demos también una lección de innovación y de liderazgo. En principio y sobre el papel, sí, pero como decía antes, luego habrá que ver cómo, cómo realmente se configuran en el protocolo, cómo, antes hablábamos, hablaba de existimientos y, bueno, pues habrá que ver también porque efectivamente el existimiento es una de las mayores garantías que tiene un consumidor y la puerta de salida y también que cuando entren estos proyectos, pues tengan su responsabilidad cubierta porque realmente, si no, al final los consumidores verán la innovación con miedo, porque la verán con riesgo. Entonces, lo importante de las garantías es un win win porque realmente, si por un lado tú pones garantías y el consumidor tiene la sensación de que puede entrar a este marco de pruebas, porque si las cosas salen mal, no van a salir dañados, se animarán también más los consumidores a participar. Si lo que vemos es que esto termina perjudicando a los consumidores y que nadie descubre y nadie se responsabiliza de los efectos negativos, pues generará un pozo contrario a la innovación, lo cual obviamente no es deseable y yo creo que es importante. Y luego, por otro lado, había leído en Polonia que en Polonia los proyectos al cliente no se le cobraba y tampoco había beneficios. Es decir, ni tú ganas ni tú pierdes. Esto es marco de pruebas total. Entonces, no sé cómo, a mí me parece complicado, porque al final si tú te metes en esto es para que todos ganemos. Muy bien, el anteproyecto de ley de sandbox es verdad que está muy bien. La gente lo estaba repasando otra vez para esta charla y decía, es que realmente está muy bien, pero luego falta la ejecución. Y la ejecución son las personas y son los medios y son, como decía en la anterior mesa, el personal cualificado. Y ahí es donde habrá que ver si realmente mejoramos. Yo pediría transparencia sobre todo en cuanto a los sandbox que se aprueban, a los resultados que se publiquen, que se sepa que ha sucedido y que no sea una cosa aquí en nuestro corralito hacemos estas pruebas. Bueno, salió bien, salió mal. Lo que salió mal lo tapamos. No, lo que salió mal es lo que más se aprende. Y esto tenemos que saberlo y precisamente porque va a ser un espacio controlado, un espacio de prueba controlado, saber realmente cuál es el resultado y cómo se ha hecho para mejorar. Yo creo que espero desde las instituciones que haya transparencia. Es que no parece que haya voluntad de muchos estados miembros de participar en esto, pero yo creo que sí. De hecho, en otros aspectos, las directivas al final vienen de Europa, pero no les veo muy por la labor. Otra cosa es, a falta de un sandbox europeo, una colaboración interesante. Esto sería también muy provechoso, me parece a mí, porque se compartirían experiencias distintas. Yo desde a su fin, muchas veces hemos visto como tenemos distintos países, distintos idiomas, pero financiaramente tenemos prácticamente los mismos problemas y las mismas beneficios, con lo cual un intersumbo estaría muy bien.